Tal vez, decepcionado andes por ahí ¿Por qué alguien te traicionó y te hizo sufrir? Y hoy no quieres dar tu amor a nadie más Mas Cristo te llama hoy y tu herida Él la sanará Si confías, nuevo corazón pondrá en ti Un carácter semejante a Él Ya ves Un carácter semejante a Él la sanará